...organizador de Friki Fest, que se realiza el 11 y 12 de noviembre en la rural del Prado. ¿Lo vemos? Dale. Alejandro, contanos qué es la Friki Fest. Bueno, la Friki Fest es como un mini parque de diversiones, lleno de juegos, actividades, espectáculos, un espacio para compartir durante todo el día, que es este fin de semana. Todos aquellos que vayan, ¿qué pueden disfrutar del evento? Mirá, tenemos más de 120 juegos este año. Tenés 15 inflables gigantes, que se puede jugar a adultos y chicos. Tenés habitaciones de escape, tenés soft combat, tenés un montón de minijuegos para llevarte premios. Hay un montón de cosas para hacer. Está en un escenario con 7 horas de corrido de shows. Hay stand comerciales, hay food trucks. Es una experiencia para estar todo el día. ¿Dónde es y cómo pueden hacer todos los que quieran ir? No sé si es con entrada, ¿cómo hay que hacer? Mirá, es en la rural del Prado, es este fin de semana de 14 a 21. La entrada cuesta 300 pesos y con la entrada todo es gratis. Vos podés entrar y jugar todo el día. La gracia es que aproveches eso y te metas 20.000 veces a los inflables. Aproveches toda la experiencia. Estoy viendo unos... ¿Para qué nos invadieron unos osos panda? ¿Qué es esto? Bueno, estos son los panditas representantes y propietarios de la Friki Fest. Es parte de lo que se puede encontrar en el evento porque como hay mucho cosplay, mucho color, muchos disfraces, mucha diversión. ¿Para qué público apuntan? Me imagino que también para toda la familia y para niños. Mirá, es todo, todos los públicos. Hay juegos para niños, juegos para adultos, juegos para compartir. La familia es un espacio súper seguro para la familia. Es un espacio donde todo el mundo tiene buena vibra y todo el mundo está para correr y divertirse. Ya te digo, es como lo más cercano a un parque de diversiones de primer mundo que se puede encontrar acá en Uruguay. Bueno, muchísimas gracias y los invitamos a todos a que los acompañen. Bueno, nos vemos en la Friki este fin de... Ahí están los osos que hablábamos ayer.